para pedir préstamos o lo que sea por el lugar en donde está un jugador que es en el equipo más importante del país y yo estoy de acuerdo, pero resulta que a la hora de exigirle a los que tienen que seguir dándonos prestigio que son los jugadores y somos blandos, no somos duros, somos blandos, somos demasiado contemplativos y yo creo que hay que tener las dos cosas, yo podría hablar desde el punto de vista religioso pero puedo hablar desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista religioso se habla de tenerle amor y temor a Dios y vos decís, ¿y cómo puedo tenerle amor y temor a la vez a una misma persona o a una misma entidad? ¿Y con tu familia, con tus padres no te pasa lo mismo? Uno quiere a sus padres, pero cuando ve que el padre está enojado, sobre todo con esos chicos cuando ve que el niño hizo algo malo y tiene un poco de miedo, tiene temor dice, ¿qué va a hacer? ¿me va a poner una penitencia? ¿me va a levantar la voz? en fin, hay que tener cuidado porque ahora si le haces un pellizcón ya sos violento y si gritás y todo lo demás, todas esas pelotudeces, ahí tenemos un montón de generaciones de chiquilines que no saben ni para dónde van porque nunca les pusieron límites porque no tienen límites, entonces como no tenés límites y si a vos un chiquilín lo dejás jugando 24 horas en la computadora con los jueguitos, puedes jugar 24 horas ahora alguien le tiene que decir, no, mirá, no podés, tenés que hacer los deberes tenés que ir a comer, tenés que bañarte después con esos límites uno tiene cierta contención y hoy somos demasiado contemplativos y esto quiere decir no apoyarlo si tiene un problema familiar no, apoyalo, esto quiere decir si precisa un apoyo psicológico hoy que hablamos de el gran problema que hay a nivel de la sociedad uruguaya con todos los temas de suicidios y demás, por supuesto que lo tienen que tener pero también tiene que tener el rigor porque yo soy de los que creo además que esa falta muchas veces de exigencia esa falta de rigor, eso tenerlo todo servido en bandeja como se dice vulgarmente te genera un vacío también porque vos podés tener vacío porque no tenés nada porque sos un desgraciado, porque nadie te mira porque sos transparente y podés tener un vacío porque lo tenés todo y no tenés que hacer ningún esfuerzo entonces hay que buscar ese punto intermedio para mí y entonces entiendo que y yo creo que los jugadores en la medida que ellos se ganan pa, vos, vinimos empatando los últimos partidos hace 72, estábamos concentrando ahora sí nos sacamos el peso encima, nos liberamos es una satisfacción extra es una motivación, es un vos, vamos arriba lo conseguimos nosotros, no nos lo regaló nadie acá no tuvo que ver el contratista que te peleó el salario no tuvo que ver el dirigente nada, acá fuiste vos que te lo ganaste y el compromiso es con todos entonces me parece que hay que buscar ese tipo de cosas para que haya más compromiso yo entiendo que Peñarol hoy tiene un muy mal nivel colectivo y que tiene un muy mal nivel individual pero tiene un peor nivel del que realmente tiene porque hoy el problema también es acá, en la cabeza porque este equipo más, menos, con alguno, con otro jugando mal ganaba también ahora juega mal y pierde jugando mal había uno que te salvaba y te hacía un gol ahora no pasa entonces hay todo un tema psicológico ahí que hay que trabajarlo y la mejor manera es que no se pierda nunca la motivación ¿cuáles son generalmente muchas veces los mejores entrenadores? los que saben motivar los que saben contagiarle algo los que le ponen una zanahoria delante de los jugadores y parece hoy que la única zanahoria es tener una Ferrari en la puerta todo lo demás no sirve salir campeón la gloria no sirve bueno ese es un punto es un problema grave o sea que que se valore el éxito económico que no lo voy a discutir porque no porque como se dice como me dijo una vez Paco Casal me lo dijo claro dice ¿sabes por qué son ídolos? Obdulio Varela Gilla más poli y bueno justo no entra en esta categoría y tantos otros porque son pobres y porque excluían más poli porque más poli ganó en paz descanse dos veces la grande ¿no? o sea no era pobre entonces Obdulio Varela Gilla yo que sé Echafino ¿no? eran ídolos porque dice porque vivieron como pobres si murieron pobres si tuvieran plata serían envidiados que era cuando él recién arrancaba y aparecía Francescoli como una figura importante sobre todo en River en la República Argentina y empezaba a ganar plata y sí el uruguayo es muy envidioso tenemos un problema nosotros con el tema de la envidia que si el otro gana plata nos genera cierta envidia bueno y lo digo porque es real tenemos un problema con eso pero está bárbaro tener plata y yo no al contrario no soy envidioso lo que tenemos que envidiar sanamente habría que hacer un trabajo realmente colectivo de sociedad para envidiar los logros por fuera de lo económico vos salvó el examen se recibió le dieron un premio por lo que estudió en ingeniería en arquitectura en medicina en ciencia eso eso tiene y eso después te va a traer seguramente otras cosas y en el fútbol tenemos que admirarlo porque hizo un montón de goles porque sacó no sé cuántas pelotas porque salió campeón no sé cuántas veces no porque no ganó nada pero tiene una casa acá una casa en Miami una casa en Punta del Este una casa no sé dónde tres coches no sé qué genial pero de verdad muchas de esas personas después termina sintiéndose si no trabaja si no hace un una un laburo interior que capaz que con ese dinero obviamente tiene muchas más posibilidades que otro ¿no? pero antes se lograba y no se preciaba plata eran los valores que estaban intrínsecamente en la sociedad uruguaya o en el mundo entero yo hace 15 años más o menos me fui de viaje a transmitir un partido y en un diario salió una encuesta sobre sobre qué era lo importante para para la sociedad o sea qué era lo que los los escolares o los liciales admiraban de sus compañeros y bueno y era el digo ¿no? el ser buen alumno el el ser buen estudiante el ser fachero sin duda la belleza exterior siempre jugó un papel no nos vamos a engañar ¿no? y el ser famoso ¿no? o sea no no la popularidad chiquita ¿no? porque en todos los grupos siempre hay uno que es un poquito más popular que otro u otra ¿no? que es un poquito más popular por distintas circunstancias pero la fama y el dinero no formaban parte de las cosas más importantes es hace 30 o 40 años o hace o más capaz hoy sí hoy vos preguntás y de hecho hay encuestas que dicen ¿qué querés ser? ¿jugador de fútbol o narcotraficante? pero es verdad preguntás a los chiquirines ¿por qué? y porque tienen plata y autos lindos ¿antes qué querías ser? bombero policía maestra enfermera ¿o no? y bueno algo algo evidentemente se rompió y yo creo que hasta que no reconstruyamos eso nos va a costar mucho salir campeones y si ustedes ven en los grupos y a nivel de selección uruguaya algo que se trabaja permanentemente y véanlo todos casos de éxito es el perfil bajo y la disciplina y el deseo de trabajar mirá todos los jugadores de fútbol de la selección uruguaya todos los jugadores de fútbol exitosos y decime cuál se caracteriza puede haber alguno pero la mayoría o sea nosotros no tenemos en la selección uruguaya a un ídolo como Neymar un Neymar no tiene cabida en la selección uruguaya que es un talento un fenómeno un Maradona no tiene cabida en la selección uruguaya quién tiene cabida Cavani Suárez Valverde Josema todos tipos ordenados prolijos que hacen las cosas que tienen que hacer que entrenan que no generalmente no tienen no los lees porque tienen escándalos mediáticos no tenemos uno como el chileno este como se llama el despelotado total tenemos no, no tenemos sí, sí, sí está bien ¿no? no me sale el nombre bueno entonces y eso es lo que y eso es lo que no terminan de entender me parece los futbolistas en el Uruguay que el suceso que el éxito no es comerse todo salir de noche joder eso es muy divertido ¿está? pero no es el camino para el éxito deportivo capaz que vos entendés que el éxito es ese y tomarte todo y drogarte y todo y bueno, está pero no te dediques al deporte no trates es difícil ser deportista en esas circunstancias en el deporte el tema está en que uno debe saber compartir el éxito económico pero no dejar de lado la gloria porque la gloria ganar es el mejor marketing que vos podés tener para conseguir dinero ¿cómo Maradona no hubiese tenido cabida en la selección uruguaya? no estoy hablando de lo futbolístico no estoy hablando de lo futbolístico estoy hablando estoy hablando que si tenés un Maradona seguramente el grupo la disciplina lo lleva a que tenga que tener otro comportamiento y si no por más Maradona que sea te vas a quedar afuera porque no porque mirá ¿qué ganó Neymar? Neymar ganó cuando tenía al lado a Messi a Suárez por las de él ¿qué ganó? un montón de plata ganó Tabárbaro genial pero ¿cuáles son los logros? ganó la Copa Libertadores cuando tenía lamentablemente lesionando a Alejandro González pero ¿qué es? es casi un exjugador ¿no? igual a ver me encantaría no bueno capaz si te lo traen para Peñaroli me encantaría pero también pero vos con un fiestero porque en definitiva es eso Neymar un fiestero yo no sé si salís campeón y me parece que no porque el Paris Saint Germain no salió nunca campeón yo estoy de acuerdo en que no hay que dejar de lado la gloria la gloria es la que te va a llevar a hacer dinero la que te va a hacer famoso todo lo demás pero lo primero es la gloria porque tenés que ganar y ahí está el gran tema y esto arrancó de si hay que concentrar o no hay que concentrar y para estos partidos yo sinceramente creo que hay que concentrar al mango no es tanto una diez días no diez días no yo creo que hacen puede ser digamos que la punta del iceberg para conseguir muchas cosas y bueno eso es lo que a mí me parece sobre todo una temporada como la que tuvo este año Peñarol ¿no? con un subido a Jabar bárbaro y con algunos momentos muy mal entonces me da la sensación de que lo mejor que le puede pasar a Peñarol es que concentre justamente todos estos días no sé si va a pasar pero si me queda claro que cuando pasó rindió me dice Camarón ahora se puso al hombro de la selección argentina en el 86 y salió y Bilardo le hizo un lado de cabeza y lo tuvo no sé seis meses un año y pico hablándole y explicándole y Ronaldo que también lo que quiero decir pero muchachos tampoco son los ejemplos puntuales que son excepcionales Romario pero perdón acá hay una cosa es la siguiente esos tipos cuando consiguieron el logro vos perdés cuidado que no estaban enfiestándose todas las noches que después tuvieron una vida mucho más libertina ¿sí? o disipada sí seguramente pero cuando consiguieron el logro será para un mundial será para un campeonato será para la copa de libertadores no podían hacerlo porque el físico no les iba a responder aunque tuvieran el talento que tuvieran esa es la realidad eso quiere decir que no iban a hacer ni un gol no capaz que hacían un gol capaz que hacían una jugada porque el talento lo que es innato es innato claro pero si vos no tenés disciplina y el fútbol uruguayo está lleno de ejemplos de jugadores con condiciones exorbitantes y que no llegaron no llegaron porque no tuvieron disciplina o la tuvieron 15 días pero 15 días no alcanza claro pero vos hablás recién decías Ronaldo Cristiano Ronaldo es un tipo no no están hablando de Ronaldo el gordo Ronaldo el gordo Ronaldo no porque Cristiano Ronaldo ahí tenés un ejemplo de más allá de la plata de porque no me van a decir que no tiene plata de las casas de los autos de las empresas de todo lo que tiene el tipo se cuida físicamente al mango y es un devorador para para a la hora de jugar es un tipo que 100% y a la edad que tiene y no le importa en el país en el que esté y vive pensando en ganar y bueno eso es lo que para mí debe tener un deportista el hambre de ganar permanentemente bueno Kevin Méndez publicando hoy pidiendo apoyo lamentable Kevin no pidas apoyo ganate el apoyo ese es el problema no tiene que salir de la gente tiene que salir de vos Kevin si vos querés que te apoyen ganatelo demostran la cancha y entonces te van a apoyar pero si vos vas a la cancha y no te sale y no te sale y que querés que te aplaudan ganatelo ahí está la clave se lo tienen que ganar ustedes muchachos el apoyo ustedes tienen que ganarse el apoyo ustedes tienen que conseguir que el hincha de peor grite vamos Peñarol estoy orgulloso de mi equipo los hinchas podemos ir a la cancha que vamos a aplaudir 90 minutos a un equipo que se arrastra que erra un gol frente al arco que mete un pase para atrás porque está distraído no eso te lo puede hacer tu mamá cuando eras bebito y tiraba o un niño y tirabas algo y te aplaudían porque era gracioso pero de grande no son grandes son maduros no pidan apoyo gánenselo gánense el apoyo ese es el problema gánense el apoyo y si se gana el apoyo perdés cuidado que lo van a tener eso es lo que tiene que pasar con Peñarol bueno con referencia Peñarol está entrenando en la tarde queda concentrado y bueno todavía no no tenemos un equipo creo que va a haber cambios en el equipo si va a haber seguramente pero eso lo vamos a saber seguramente o esta noche o mañana no antes porque esta tarde se va a estar entrenando y a partir de ahí ya se concentra y ahí veremos que es lo que va a suceder con el equipo hoy si les digo un equipo les voy a estar mintiendo entonces o les voy a decir un equipo que a mí me parece y no el que realmente va a jugar ya ha demostrado Diego que mete cambios todos los partidos porque los quiere ver y lo dijo los tengo que ver a todos y bueno ahora hay que ver si es el verlos hay jugadores que necesitan hacer fútbol que vienen de una lesión hay que ver cuántos minutos pueden estar para jugar para poder estar bien para el sábado entonces ahí hay que todas esas cosas son las que hoy tiene que evaluar Aguirre para ver cuál es el equipo que va a estar poniendo en cancha así que bueno hoy de equipo no les voy a hablar porque no les voy a hablar no les voy a hablar